En los últimos años, la producción de frijol en Oaxaca ha disminuido. Productores oaxaqueños del sector agropecuario señalan que se podría estar pasando por una posible situación de crisis. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación detalló en su informe anual 2015 que en Oaxaca se cultivaron apenas 6.722.96 hectáreas, tanto de riego como temporal. Lo anterior corresponde en gran medida a la falta de agua y el poco beneficio que obtienen los agricultores con el cultivo de este producto. Aunado a esto se encuentra el bajo precio de las leguminosas y los altos costos de producción por lo que ya no se siembra como en años anteriores. Los productores aseguraron hacen más gastos de producción que las ganancias que perciben por la venta de este producto, cuyo precio por kilo oscila entre 22 y 25 pesos. En México, el consumo por persona de este producto es de 11 kilogramos al año, cifra que aumenta en otros países con economías más inestables como Nicaragua, con un consumo de 18 kilos por persona, Cuba con 17 kilos y Brasil con la misma cantidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca que el frijol es la leguminosa alimenticia más importante en el consumo humano en el mundo, dato que respalda el análisis de la cadena de valor del frijol realizado por la Secretaría de Economía de México, donde se detalla que el frijol es el alimento tradicional más importante en el país. Cabe resaltar que del total de producción de frijol en México, el estado de Oaxaca aporta el 2.5%, lo que equivale a 12.000 toneladas. Gracias.